Música Hola chicas y chicos, bienvenidos un día más a mi canal Hoy os vengo a traer una colaboración con la web Beauty Big Bang No es la primera vez que hago una colaboración con ellos Y la verdad que cada vez que hago una colaboración con esta web Me quedo más sorprendida de la cantidad de cosas que tienen Así que no va a ser un vídeo largo, quedaros a verlo Que os va a tirar un poquito de ansia viva Vale, esta vez me he pedido poquitas cosas porque ya tengo en realidad bastantes cosas que he probado Entonces bueno, pues me he pedido cositas muy concretas que necesitaba Vale, en concreto son, para que veáis, 5 tacos de limas Que yo las utilizo muchísimo cada vez que me hago la manicura Aquí tengo ya uno abierto que lo he utilizado Y una lima normal de 100-180, vale Fenomenal para las uñas, estupendo lo demás Bueno, y un top coat que me ha gustado muchísimo Es el que llevo aplicado ahora mismo con este esmalte de Deli Plus El que es de alto brillo, no recuerdo ahora mismo el nombre Pero bueno, que me ha funcionado muy bien Pero lo que más me ha gustado, evidentemente, han sido estas dos cositas Que es esta paleta de Focayur, la Honey, Sweet as Honey Y esta sombra en formato gloss de color rosa también de Focayur en el tono 02 Neon Vamos a ver swatches de esta paletita Para que veáis como pigmenta Vamos a los swatches Empezamos con la primera Cosmilite Seguimos con champán Un cafecito con leche Seguimos con Deep Peach Un poquito más oscurita Seguimos con Misty Rose Seguimos con Palette Sense Nuit De nombrecitos Y seguimos con Turkish Rose Seguimos con Cordoba Que es un color precioso Seguimos con Desert Sand Seguimos con White Craft Esta tiene partículas de glitter Al igual que la Misty Rose Que también tiene partículas de glitter Vamos a ver con la Danger Oh, qué bonita Así duochromo, muy bonita Seguimos con Cleopatra Preciosa Y Trevi Fontan Fontana de Trevi Muy bonita Muy buena pigmentación Vamos con la siguiente línea Vamos con Chamois Muy bonita Seguimos con Pure Copper Muy bonita también Seguimos con Kaki También muy bonita Vamos con Rosy Brown Es un tono mate Color Topo muy bonita También Vamos con Hypnotis Esta tiene una pinta brutal A ver qué tal pigmenta Oh, qué bonita Muy bonita Y por último con la Myrtle A ver qué tal Esta negra como pigmenta Muy bien Focayur es una marca Que la encontramos en Aliexpress Y también en la página Beauty Big Bang La tienen Tienen varias cosas De la marca Focayur Os recuerdo que Focayur No te está en animales Aunque se venda en China Si ellos quieren venderlo en China China es obligación Por China De estar en animales Pero si la venden en la Unión Europea España Pues no tienen por qué Estar testadas en animales Con lo cual Si esta paleta Nos la encontráramos en China El símbolo de Curty Free Que está aquí Estaría Haciéndolo mal Muy mal Señores Entonces Aunque esté fabricado en China Y lo vendan aquí No tiene por qué estar testado en animales ¿Vale? Entonces bueno Aparte de estar testado en animales Estar testado dermatológicamente Y como habéis visto Es una paleta preciosa ¿Vale? A mí la marca Focayur Me encanta Vamos Me encanta muchísimo No Me gusta una barbaridad Porque tienen unas sombras Que pigmentan muy bien Son unas paletas muy baratas Y Me gusta muchísimo Entonces bueno Lo que os quería decir Es que aparte de poder encontrarla en AliExpress También la tenéis En la Beauty En la web Beauty Big Bang Y tenéis varias cosas de Focayur Diferencia entre AliExpress Y Focayur Pues a lo mejor varía Un poquito el precio Pero es que La rapidez con la que te mandan Beauty Big Bang Los productos Hablamos de una semana Entonces para mí Pues genial Porque Oye Si que es verdad Que nos podemos ahorrar Un poquito más de dinero Pero es que En la ansia viva De un mes y medio Que te llega una paleta Pues Oye Que no mola Yo tengo paletas De Focayur Viene con un espejito grande Viene con un espejito grande El espejo todavía No le he quitado Ni el plástico Que tiene con un plástico Protector O sea que genial Y unas sombras Vamos a un maquillaje Que llevo ahora mismo Es en concreto Con la sombra White Craft Que es esta morada Y un poquito De halo Con esta de aquí No llevo Nada más Máscara de pestañas Y un poquito de lápiz Marroncito De Essence Que es mi maquillaje diario Y esta sombra En concreto Es una sombra preciosa Tenéis creo que Ocho tonos Y Es genial Yo estas sombras Para diario Es lo que más utilizo Tengo una barbaridad De sombras En formato gloss Porque me las aplico En la almendra del ojo Y a correr Es preciosa Lo podemos también utilizar Encima de una sombra Normal Que sea mate En tono rosadito Y darle unos toquecitos Pero mirad Que bien pigmenta Así que bueno Siempre os dejaré Como muy recomendadas Las paletas De De Focayur Para que las pidáis Pigmentan muy bien Son baratitas Y bueno Pues ya habéis visto el vídeo Es algo rapidito Conciso Al grano Los swatches Brutales Como veis Y Nada más Hasta el momento Pues no tengo Nada más Que enseñaros Ah si mira Una cosita Que me ha mandado Mi rebótica Que es un gel De higiene íntima Yo utilizo El gel de higiene íntima Siempre Este es para edad fértil Y tienen otro Pues para edad Un poquito más jovencitas Vale Es brutal De grande Tiene Medio litro Y Deberíais de echar un vistazo A la web De mi rebótica Porque tiene una cantidad De cosas Para tanto Cuidado corporal Cuidado facial Cuidado íntimo Como capilar Es increíble Echar un vistazo Porque de verdad Merece la pena Y son productos basados Naturales De Como veis El packaging Es muy pintas De la época Es genial Tiene un packaging Estupendo Así que gracias a mi rebótica Por haberme mandado esto Y como no A la web De Beauty Big Bang Que me ha mandado Todas estas cositas Super chulas Para yo tener Más cositas Ay El clean es No me la ha mandado No me la ha mandado Beauty Big Bang Ese se ha colado Así que Hasta aquí El vídeo de hoy Chicas y chicos Espero que os haya gustado Los swatches De esta paleta Animaos Y si queréis Que os haga un maquillaje Rapidito Con esta paletita Pues nada más Que tenéis que decírmelo Así que Como siempre os digo Chicas y chicos Millones de gracias Y os mando un beso gigante A todos y a todas